¡Qué bonita es tu mirada! ¡Qué bonito me haces sentir! Solo tú desnudas mi alma Mi corazón solo bate para ti Eres fuerte de agua clara En tus labios me diste de beber Cuánto frío tenía mi alma Y tú me diste calor de mujer Abrázame y no digas nada Mis manos vuelan por tu espalda Ya y quémame con el aroma de tu piel Bésame como si no hubiera un mañana Desata la magia que tienes guardada Que el tiempo no importa Se paró en tu piel ¡Ay! ¡Cómo me gusta tu color moreno! Tu labios de fresa me saben a caramelo Tú eres la fuente La fuente de mi deseo Ya tienes la luna de tu sonrisa tan bella El moreno de tu cuerpo El arco iris lo desea Y eres aguita de tuya Y eres rosa primavera Ya tienes la luna de tu sonrisa tan bella El moreno de tu cuerpo El arco iris lo desea Y eres aguita de tuya Y eres rosa primavera Y eres aguita de tu piel Eres como agua de mayo que abraza la primavera Envita baila bordo y le canta la noche entera Después se queda dormida con los rayos de la luna La miro llena morado como tú ninguna Sabes como te siento niña tú sabes como te quiero Tú eres la fuente de mi deseo Sabes como te siento niña tú sabes como te quiero Tú eres la fuente de mi deseo Ay, como me gusta tu color moreno Tus labios de fresa me saben al caramelo Tú eres la fuente de mi deseo Ya tiene la luna de tu sonrisa tan bella El moreno de tu cuerpo el arco iris lo desea Y eres agüita de tu viajera y rosa primavera Ya tiene la luna de tu sonrisa tan bella El moreno de tu cuerpo el arco iris lo desea Y eres agüita de tu viajera y rosa primavera Ay, como me gusta tu color moreno Tus labios de fresa me saben al caramelo Tú eres la fuente de mi deseo Ay, como me gusta tu color moreno Tus labios de fresa me saben al caramelo Tú eres la fuente de mi deseo Sabes como te siento niña tú sabes como te quiero Tú eres la fuente de mi deseo Sabes como te siento niña tú sabes como te quiero Tú eres la fuente de mi deseo Gracias por ver el video ¡Cur�el! ¡Cur чтоб que llegáe! ¡Que! Entra la fuente de mi desea ¡Vaí! Gracias por ver